La Navidad Llega Navidad Y Él nos bendecirá Feliz vamos en Belén Ha nacido un niño para descubrir Alabemos la bondad El Rey de los hombres que nos trae la paz Llega Navidad Los Santos Reyes de Oriente Llega Navidad Con su singular bondad Llega Navidad Nos darán felices Pascuas Llega Navidad Y una alegre Navidad Feliz vamos en Belén Ha nacido un niño para nosotros Alabemos la bondad El Rey de los hombres que nos trae la paz Llega Navidad Llega Navidad Que Dios les dé a los hombres Llega Navidad Fe y buena voluntad Llega Navidad Y habrá gloria en el cielo, llega Navidad, y en la tierra eterna paz. Felicados, que en Belén, ha nacido un niño para nuestro bien. Alabemos la boca, el rey de los hombres que nos da la paz. La, 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 la. Llega la Navidad El niño Jesús nos trae Llega la Navidad La tan esperada paz Llega la Navidad Cantemosle agradecidos Llega la Navidad Y Él nos bendecirá Llega la Navidad Los santos reyes de Oriente Llega la Navidad Con su singular bondad Llega la Navidad Nos darán felices Pascua Llega la Navidad Y una alegre Navidad Llega la Navidad Que Dios le esté a los hombres Llega la Navidad Fe y buena voluntad Llega la Navidad Y habrá gloria en el cielo Llega la Navidad Y en la tierra eterna paz